No sabes qué hacer cuando el cambur, banana o banano está así súper maduro No lo vayan a botar, jurecito, miren este, nadie se lo quiere comer Bueno, esto es un video improvisado, ustedes saben que yo agarro la cámara y empiezo a grabar Así que vamos a ver qué vamos a hacer con este cambur Le quité la cáscara y lo coloqué en la licuadora Y como es un solo cambur, le voy a echar medio vaso de chele Miren mis vasos, son de vaquitas Se volvió loca la licuadora Probamos cómo está de azúcar, por eso no le agregué cuando lo empecé a licuar ¿Por qué? Porque el cambur cuando está súper maduro tiende a ponerse más dulce Como les dije, la merengada está dulce, pero para mi gusto le voy a agregar un poquito más de azúcar Aquí le agregué un sobrecito de stevia y hielo porque me gustan las bebidas frías que me congelen la nariz Y si no les gusta la stevia echenle azúcar, eso deja gusto de cada quien Lo que pasa es que yo tengo ahí guardado y lo quise usar Y vamos a servir nuestra merengada de cambur Aquí en Colombia le dicen banano en leche Miren, ven Y aquí está la merengada de cambur Si quieren le pueden agregar canela, chocolate, lo que ustedes quieran Yo me la voy a tomar así Es muy sabrosa de verdad Si no lo han probado los invito a que lo hagan No boten las frutas, es que una vez se olvida de las frutas Y se maduran y se maduran y ya cuando uno ve están hechas a perder Entonces no boten las frutas Antes de que se me olvide les voy a decir Esto se tiene que tomar al instante Porque por lo menos si ustedes hacen la merengada hoy Y se la van a tomar mañana Esto se pone negro Bueno, se pone como de un color gris Y no sabe igual pero no se ve bien Entonces es bueno que la hagan y se la tomen al momento Y bueno, ya saben que esto es un video de express Así que, chao, chao